Te cantaré, mi rey, te adoraré, mi Dios, solo tú eres digno, solo tú eres digno Y te cantaré Todos unidos aquí, clamamos por tu poder Ven, desciende, te anhelamos Y por tu promesa fiel, creemos en tu poder Ven, desciende, te anhelamos Ven, ven, viento recio, ven, ven, sopla fuerte y llénanos de ti Ven y llénanos de ti Ven, desciende, te anhelamos Ven y llénanos de ti